Las gatinos... Se montan unas otras. Se han llegado a ver. Ahora caería las dos motos. Con la que era la otra, la que era la otra. Si ya te metes... Tenía que hacerse por aquí, voy a ganar todo mal. Tiene la cámara parada. Ahí ya que el tío se ha sacado. Ya, a ti mismo. ¿Viene otro? Otro, otro, ya ves. ¡Gracias! 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 ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Muy buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!